Revolcona, su chorizo, su lomo, fenómeno, esto está corto en colesterol. Chorizo, lomo, salchichas y panceta, están fenomenal. ¿Todo bien? Perfecto. Hay que venir a ver estas cosas porque pasa uno bien el rato. Vamos a protestar porque queremos siete días más, ¿verdad, Petri? La torta. Mañana tenemos hora en el ayuntamiento, ¿no? Entramos en la mitad de la semana, ya es miércoles y a medida que van pasando los días, no sé ustedes, pero desde luego al equipo del programa, lejos de tener ganas de relajarnos, de descansar, lo que nos entran son más ganas de irnos de fiesta. Así que si les parece, para seguir con el buen ritmo que llevamos esta semana, les vamos a pedir que nos acompañen a unas celebraciones muy especiales, las fiestas de verano que se vivieron en la capital abulense, donde tuvieron juerga para rato. Ávila celebra sus fiestas de verano y, por supuesto, en De Fiesta en Fiesta no nos lo podíamos perder. Hoy vivimos el Día del Vecino junto a todos los abulenses. Y, por supuesto, el protagonista indiscutible en esta jornada es el almuerzo, el almuerzo que están disfrutando todos los vecinos de Ávila, que se compone de qué, Flores? Buenas tardes, se compone de patatas revolconas, con chorizo, torrenillos y lomo de olla. Es un plato típico de aquí, de Ávila, y, bueno, hemos hecho para unas 2.500 personas y no sabemos si va a haber bastante o no, porque como no sabemos la gente que viene, pues es lo que hay. De todas formas, ¿cómo somos los abulenses que en un día de calor como hoy, que hace un calor que no veas, nos comemos un plato calórico como la revolcona? Que me lo digan a mí, que está hoy el calor y con el calor de la lumbre y haciéndola, pero, bueno, es muy rico y está bien. Porque tú has sido uno de los que han estado haciendo esas revolconas, ¿cómo las hacéis? Bueno, pues es la patata pelada, luego se echa cebolla, pimiento, ajo, laurel, aceite de oliva, luego cuando cuecen se mueve y se echa con el tocino, o sea, con la grasa de los torrenillos y eso, con pimentón y se aliña y se mueve y ya está, o sea, que es lo que hay. 2.500 personas van a poder comer, ¿cuántos kilos de patatas? Hemos echado 500 kilos para 2.000 y pico, 2.400 o por ahí, y luego unas 2.500 rajas de chorizo, de lomo, torrenillos, hay 5.000 porque echamos dos por persona y es lo que hay, sí. Bueno, pues una vez ya llevado a cabo todo ese trabajo de elaboración, ahora a disfrutar, es lo que hace falta que la gente se lo pase bien y bueno. Vamos a hablar un poquito con los vecinos de Ávila, muchas gracias, por Loren. Por aquí, señor, venga por aquí, no huya, no huya, venga por aquí un momento, antes de comer, sé que usted tiene mucha hambre, pero antes de, no, la ajusta. Bueno, cuéntenos, ¿qué espera de esta jornada, de esta mañana? Por nada, una confraternización, poder decir a los concejales, ayuntamientos que igual que nos están sirviendo hoy, que nos sigan sirviendo durante todo el año en otras cosas, pero eso es lo que pido. Y además el plato estrella, ¿no? La gastronomía típica de Ávila. Ávila, revolcona, su chorizo, su lomo, fenómeno, esto está corto en colesterol. Pero un poquito de calor, ¿no?, para este plato. Sí, mucho, pero bueno, con cerveza y agua se pasa. Pues a Búlense lo pasamos, ¿eh? Exactamente, sí, señor. Muchas gracias. Nada. Y de la gastronomía pasamos a la música, otra parte importantísima del programa de las fiestas de verano de Ávila. El plato fuerte lo ha servido Marea, que ha llevado hasta la Plaza de Toros todo el rock de su gira El Azobir. La lluvia El Azobir En cada estancia así nos van a entrar como elefantes Perdidos En busca de otro derrotero Quizás más inocente, menos resentido Que no se desviva lo vivido Que muera Por ver un horizonte nuevo ¡Vámonos! No comimos nada Contamos veinte con el mercadeo Más urgente Tan claro Las uñas de los taberneros Repletas de tabletas de tabaco y plata De la libertad que desbaratan Los sueños De aquellos que nunca durmieron ¡Vámonos! 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 Pero no solo el rock ha sido protagonista en las fiestas de verano de Ávila También ha habido espacio para la música tradicional en la muestra de folclore con agrupaciones llegadas desde La Rioja, Castilla-La Mancha y, por supuesto, nuestra comunidad ¡Vámonos! Pues ya lo ven, gastronomía, música y folclore. Todo lo obligatorio en una fiesta que se precie. Y las de Ávila no iban a ser menos. ¡Nos despedimos! Les decía al saludarles que llevamos muchos días de mucha juerga. Que si música, bailes, peñas... Bueno, pues la verdad es que ahora a mí sí que me apetece reponer un poco fuerzas. ¿Y cuál es la mejor fórmula para hacerlo? Pues dándose un buen banquete. Seguro que el menú les va a resultar atractivo. Tanto como les debió resultar a los sorianos en las fiestas de las camaretas en Golmayo. Porque no todos son los autos locos como veíamos ayer. Allí prepararon una parrillada para disfrutar de la jornada al máximo de olé. Nos hemos metido pues donde hemos... Ya por el orcillo nos hemos guiado. Juan Diego, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí con mucha faena, muy liados, pero muy bien. Esta es una parrilla que ya lleváis varios años haciendo. La organiza siempre vuestra peña. Han dicho que tú eres el parrillero experto. Y nos hemos colado aquí para ver cómo va la cosa. Porque madre mía el calor que tenéis aquí. Y encima hoy que ha sido día de calor, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que se sufre, se sufre las altas temperaturas que nos han venido. Y luego aparte pues claro, el calor que echa la brasa. Pero bueno, oye, tenemos ahí agua, refresco, cerveza y todo para hidratarnos. Y la verdad que se lleva mejor la cosa. Oye, ¿cuánta gente vamos a dar de cenar? Oye, más o menos, ¿cuánta cantidad de comida estamos preparando? Pues hemos preparado en torno a los 1.600 bocadillos. 1.600 bocadillos, vamos a hacer. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Pues bueno, esta mañana, a las 10 de la mañana, ya hemos estado preparando el tema de barra, de panes y tal. Pero bueno, esto ya lleva más días de trabajo. Ayer también hubo que recibir toda la mercancía y todo. Y bueno, a las 4 de la tarde hemos venido, hemos empezado a encender, hemos empezado a organizar, a sacar las carnes. Y bueno, a partir de las 4 de la tarde. Vamos a hacer 4 tipos de bocadillos. Vamos a hacer de panceta, de lomo, de salchichas y de chorizo. Y bueno, pues se ha ido haciendo, pues cada vez se ha ido haciendo una parrida con un tipo de carne. Bueno, pues además los tiempos son diferentes, ¿no? De unas cosas y otras. Sí, sí, sí. Y más que nada, pues lo hemos hecho así, pues para sacar los 4 tipos de bocadillos a la vez. Entonces, pues vamos jugando un tono en torno a... Bueno, pues venga, ahora prepárame más salchichas, ahora más chorizo, lo que nos mandan las señoras. Bueno, pues aquí es donde están también un montón de personas trabajando, porque toda esa carne que hemos visto en la perrilla, pues ahora hay que meterla en los bocadillos, porque ya tenemos también a muchos vecinos esperando para recogerlos. Así que nos venimos para acá, para esta mesa, donde como veis, pues el trabajo no para y de hecho no las vamos a hacer parar. Marisa, ¿qué tal? Aquí estamos muy liadas. Madre mía, ya os veo. Aquí el ritmo tiene que ser que no se puede parar. ¿Desde qué hora lleváis haciendo bocadillos? Las 4 de la tarde. Porque me han dicho que van a ser unos 1.600 bocatas. Sí, no te sé calcular más o menos cuántos son en total. Bueno, pues ya os veo que no paráis, que aquí el ritmo vais como en cadeneta. Desde las 4 de la tarde no es el primer año tampoco que estáis aquí, ¿verdad? El año pasado también hicimos lo mismo. Lo que pasa es que este año ya tenemos un poco más de práctica. ¿Cuántos llevamos repartidos ya? Falta mucha gente todavía. 200, 300 o por ahí más o menos, pero bueno, hasta los 1.500 o por ahí que esperemos... ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí repartiendo bocadillos? Hasta que la gente venga con los vales y estaremos. Hasta que se les acabe el hambre, ¿no? Hasta que se nos acaben los bocadillos. Sí, señora. Bueno, y ahora a quién tenemos que preguntar qué tal está saliendo esta parrilla, pues es a los que han venido ya por los bocadillos, estos los están comiendo. ¿De qué los habéis cogido? Por el chorizo, lomo, salchichas y panceta. Están fenomenal. ¿Todo bien? Perfecto. Oye, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que ha tenido más éxito? Pues creo que el de panceta, creo. ¿Los peques de qué se lo han cogido? De salchichas. ¿De salchichas? Bueno, eso me han dicho, que para los peques las salchichas son los que mejor les estaban yendo. ¿Y vosotros dónde está vuestro bocadillo? Yo qué sé. ¿Y qué vais a hacer en estas fiestas? Pues tirar petardos. ¿Cómo ir con los amigos y comprar cosas? Ir a la feria. Dejarme la cara roja con los cabecidos. Pues nos hemos parado ya nosotras también a comernos nuestro bocadillo, que también ya hoy nos lo hemos ganado. ¿Y con quién estoy, chicas? ¿Sois de aquí de Camaretas? Yo no, pero el resto sí. A ver, ¿todas sois de aquí? Yo sí. Nosotras. O sea, que os habéis juntado todas las amigas de Soria y habéis dicho, pues nos vamos a Camaretas, que este fin de semana son fiestas, ¿no? Sí, ya no. Que ya se me ha dado. Bueno, pero habéis venido a disfrutar del fin de semana. Oye, ¿de qué bocadillos os habéis comido? ¿De qué los habéis cogido? Chorizo. El chorizo. ¿Todas de chorizo? No, ya no. Y de salchichas. ¿Y cuál es el que está más rico? El de lomo. El de lomo. ¿El de lomo? Bueno, luego lo tendremos que comprobar, lo tendremos que comprobar nosotras. Oye, ¿qué vais a hacer hoy? ¿Qué vais a hacer esta noche? A ver, contadme. A la verbena, supongo. ¿A la verbena? En las ferias. A ver, ¿en qué son los que os subís cuando vais a la feria? ¿Cuál es vuestra...? A la cazuela. A la cazuela. Uy, pero la cazuela es un poco peligrosa, ¿no? ¿Qué va, qué va? Sí, por la cazuela, sí. ¿Y por la noche qué hacemos? ¿Ir a bailar? Sí. Claro. Uf, ¿nos podemos despedir con un baile, chicas, por favor? ¡Ah! ¡Eso! Venga, chicas, un baile, que yo luego os pongo música. Venga, vamos a bailar, chicas. Venga, un baile. Enseñadme un baile, venga. ¡Bravo, chicas! Estaba Jaimito en clase cuando la profesora le dijo, hoy Rajoy va a venir al colegio. Entonces, cuando salga por la limusina decís, ole, ole y ole. Y cuando suba las escaleras, que lo repita, que lo repita. Cuando entra a clase, decís, Rajoy, Rajoy. Salió de la limusina, le cagó un pájaro y todos dicen, ole, ole y ole. Entonces, subió las escaleras y se resbaló y se cayó. Y entonces dijo, que lo repita, que lo repita. Entonces, al llegar a clase, uno se tira un pedo y todos dicen, y la profesora dice, ¿quién ha sido? Y todos dicen, Mariano Rajoy, Mariano Rajoy. Volvemos de esta comilona en Golmayo y nos vamos ahora hasta Fuentes Auco, en Zamora. Porque ya veíamos estos días que allí había muchas ganas de divertirse y de pasarlo en grande en sus fiestas. Y no todo fueron las peñas, que tenían mucha juerga en el cuerpo, sino que allí las actividades son para todos los gustos. Y si hay algo en este municipio zamorano, es su firme tradición taurina. Por ello, los espantes son una actividad ineludible en cada edición. Grandes protagonistas de las fiestas de Fuentes Auco son los toros. Hemos asistido a sus tradicionales espantes. A ver, a ver, ¿dónde estamos? En Fuentes Auco, provincia de Zamora. Y estamos en el Prado, en las fiestas del pueblo, en las tradicionales, en los espantes. Es como si sabemos... Lo mejor del pueblo. ¿Cómo si sabemos hablar? Si sabemos decir... Mejor de Santa Isabel. Santa Isabel. La visitación. La visitación de Santa Isabel. Ya no digo más, que ya me he ido mucho. No me saques tanto. Ya... Que aquí cumpleaños y todo. Bueno. Pero, ¿cuántos años cumple? Pues ya muchos. Ya muchos. Que no digas tantas mentiras. Eso digo yo, que ya no quiero decir tantas. Pero, ¿cómo están siendo las fiestas? A ver. Muy bonitas, muy preciosas, todo muy bonito, todo estupendo. Y no podemos decir más porque es una maravilla. Bueno, hablamos, ¿cómo se llama usted? A ver, cuénteme. Marilina. Bueno, con Marilina que nos va a contar la historia de los espantes, esta tradición. ¿De dónde viene? De los espantes de Fuentes Auco. Pues hace muchísimos años, muchos años. Entonces, había aquí unos señores, unos cuantos señores adinerados, ¿sabes? Sacaban sus toros por el campo para disfrutar ellos. Entonces, decidieron aquí la gente más humilde, írselos a espantar y también poderse divertir. ¿Sabes? Y desde entonces es cuando ha venido esta cosa de los espantes. Bueno, hablamos con uno de los caballistas. Hemos visto que ha sido rápido los espantes, pero que luego os ha costado más. ¿Cómo lo habéis visto vosotros, desde ahí arriba? Bueno, aquí se ve otra manera, que de abajo. Hoy nos ha costado mucho. La verdad que se quedaban los toros, se volvían. Pero bueno, se han intentado los tres espantes. Han salido, que es lo que quieren aquí. Se nos ha quedado un toro. Y luego, la verdad que se amadirinó muy bien y lo hemos metido muy bien. La verdad que ha salido muy bien. Está muy contenta la gente. Bueno, Paula, también caballista, ¿cómo has vivido tú los espantes? Pues la verdad que hoy me ha gustado mucho más que ayer. La verdad que hemos podido trabajar mejor con los novillos, pero muy complicado también. Porque los novillos tenían mucha carencia, pero hemos podido trabajar mejor. Y la verdad que han salido los espantes mucho mejor. Ha habido un espante muy bueno, que han salido dos toros por delante. El toro burraco ha salido por delante entre la gente y a mí se me pusieron los pelos de punta. Y luego, la última entrada con ese novillo solo ha sido espectacular. Así que muy bien, hemos disfrutado mucho más que ayer. Y yo creo que hay que venir a ver estas cosas, porque pasa uno bien el rato. ¿Qué le toca hacer en las fiestas? Bueno, un poquito de todo. Tirar cohetes, ayudar a las merines, a los toros. Abrir, sacar los toros de los corrales, tener un poco cuidado con las puertas de las calles. Para cuando suban los toros, pues para todo. Sí, sí, la gente colabora mucho. Mejor la gente de los forasteros más que los del pueblo. Me da un poquito más de corte a los del pueblo de decirles nada. Porque hay que pasar un poco también. Vamos, que está trabajando todas las fiestas. Pues sí, sí. Deseando casi que se acabe. Tendremos que empezar otras ya. Sí, sí. ¿Cuál ha sido tu mejor fiesta? Mi mejor fiesta ha sido cuando subía una verona a bailar en la plaza. Buah, es que no sé. Es que es disfrutar al máximo, desde el primer día hasta el último. ¿Hay algún día que diga, yo qué sé, nos hemos quedado hasta tal hora y ha sido increíble por esto? Yo qué sé, algo así, ¿sabes? Pues yo creo que el mejor día es el día del prego, siempre. Para mí siempre es el mejor día. ¿Por qué? ¿Qué hacéis ese día o cómo es? Pues llevar todo el año esperando y, pues, desfogarte y todo. Ya, al máximo. Vale, este año la mejor fiesta ha organizado estos amigos del caos. Están aquí todos. El primer torneo de Birpon internacional de la Cisterniga en el que hemos quedado terceros. Bueno, hubo un poquito de amaño, pero bueno. ¿Os lo habéis pasado bien? Os lo hemos pasado muy bien. Vamos a despedir el programa llenándonos el estómago un poquito más. Parece que no hemos tenido suficiente con esa parrillada en Golmayo, en Soria. Que ahora nos vamos a disfrutar de una merienda popular con nuestra querida Marta Salas. Una merienda popular que se celebró en la Plaza Mayor de la Cisterniga, en Valladolid. Anda que no elige bien, Marta, los destinos a los que visita. Pues nada, Marta, que contigo hasta el fin del mundo. Estamos en la Cisterniga porque hoy es su último día de fiestas. Han organizado una merienda popular en la que hay música, buen ambiente y mucha comida. ¿Queréis ver cómo se lo pasan? Pues os lo enseñamos. Le veo bailando desde allí, está muy animado para hacer el último día de fiestas. Es que ya hay que rematar las fiestas en condiciones. Igual que se empezaron bien, hay que rematarlas bien, hay que acabarlas bien. ¿Y cómo se van a acabar mejor que comiendo? Hombre, lo mejor que hay. Las meriendas unidas contra las peñas, cada uno a comernos lo que podamos cada uno. ¿La tortilla de quién es? ¿Quién le ha hecho la tortilla? ¿La abuela ha hecho la tortilla? Pero vendrá ahora la tortilla, todavía no han llegado. Pues vendremos a verla porque la tortilla de la abuela siempre está buena. Pues fíjate, que te lo digan mis nietos. Ha habido de todo, entre las actividades, los toros, la gente, de todo. ¿Y hoy cómo se remata la fiesta? Comiendo, comiendo, que después de cuatro días hay que alimentar el cuerpo, no solo de alcohol. ¿Alguno no se ha cansado de beber? Esto es para luego, cuando terminemos de comer, un poco a sentar la garganta y ya se ve. Para pasar, ¿no? Para pasar el pan. Es el día de la resaca. ¿Está ahí todo ya? Es el día de la resaca. Así estamos. Bueno, que si vuelve a empezar, volvemos otra vez mañana. ¿No estáis cansadas? No, 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 para nada. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué habéis hecho en estas fiestas? Hoy, ver el baile y atender a los de casa, hija. Ahora me voy de vacaciones tres meses a Estados Unidos. Bueno, entonces no se puede quejar de que se acaben las fiestas. El día uno me voy. Pues a la mande un saludo que aquí nos quedamos los demás. Bye, bye. ¿Y mañana trabajar ya? Claro, por supuesto. De bajón, ¿eh? De bajón. Mañana tenemos depresiones. ¿Y sin fiestas ya? Pues barrilada pos fiestas. O sea, ¿aquí seguís de fiesta aunque no haya? Sí, sí. Fiestas, fiestas, pues fiestas y luego ya nos vamos de vacaciones algunos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué es esto que tienes aquí? Esto es la bandera, la bandera de nuestra peña. A ver, enseñádmela, ¿no? ¿O qué? Maravilloso. A ver, a ver, a ver, a qué voy a... Peña que no falte. Ahí está, que no falte. O sea, que aquí no es falta de nada. Que no falte de nada nunca. Mira, la cerveza, ni la comida, ni las ganas de pasarlo bien. ¿Cómo han sido estas fiestas entonces? Durísimas. Estamos... ¿A qué día estamos? Se roga por favor... Se ha perdido una botella de almirante. Se la vio por última vez en la Plaza Mayor. Pues la mascota de la peña. ¿Y tiene nombre o algo? Pepa. ¿Tú eres Pope? ¿Por qué? Sí, soy Pope. A ver, ¿qué me puedes contar tú? Porque aquí me dice todo el mundo que venga a ver a Pope. ¿Quién es Pope? Pues soy un chaval aquí de la cisternica que gana torneos de Birpon, primer premio, internacional. ¿Eres el popular de la cisternica o cómo es? Parece ser. No sé por qué. O sea, con esta cara y con la demacración que llevo no sé cómo consigo ser el popular. Hombre, demacración y sigues bebiendo cerveza. ¿Cómo es esto? Hombre, es el último día. Es el día de la resaca. Evita la resaca, mantente borracho. ¿Qué preferirías si te tuviera que hacer una pregunta así difícil? ¿Salir todos los días de tu vida de fiesta o no volver a salir nunca más? Hombre, teniendo en cuenta que llevo nueve meses de Erasmus más esto, o sea, ya son diez meses de resaca. O sea, que ya puedes aguantar unos años. No me quedan muchos, ¿eh? Vamos a protestar porque queremos siete días más, ¿verdad, Petri? Mañana tenemos hora en el ayuntamiento, ¿no? A las miedas. Venga, va. El domingo me recibió el colate y todo, en casa de su madre. Y el lunes estuve con la Samantha. Madre mía, y el miércoles aquí una macarronada en la cisterna. Es para arrebatar. ¿Usted es Anita Pijamita? Yo sí, yo soy Anita Pijamita. Bueno, ¿y ese nombre de qué? A ver, cuénteme. Porque duro poco en el baile. Pero salgo desde por la mañana. ¿Qué os habéis traído? Porque veo que hay cosas preparadas, ¿no? Traemos un poco de todo. Uno hace la ensaladilla, otro hace el van... Cada uno trae una cosa. Aquí colaboráis todos, ¿no? Todos, todos. Todos colaboramos. ¿Usted qué ha hecho? Yo no, yo no he hecho nada, he mandado que lo haga. Saludos para mi novia y a mi madre, que las quiero mucho a las dos. Son las dos mujeres de mí, ya tengo hermana, pero la quiero un poco menos. ¡Viva la Virgen del Cárden! ¡Viva! Bueno, pues nada. Bailando despedimos en las fiestas de la cisterna. ¡Hasta el próximo año! Despedimos así de bien este miércoles, pero con ganas de seguir con más y más fiestas. Hacemos solo un breve descanso porque mañana volveremos con más fiestas y mejores, si cabe. Que repongan fuerzas porque todavía nos quedan muchas celebraciones que disfrutar este verano. ¡Hasta mañana! Estamos en la cisterna porque... ¡Ay! ¡Me pica! Se ruega por favor... Se ha perdido una botella de almirante. Se la vio por última vez en la Plaza Mayor. O sea, con esta cara y con la demacración que llevo, no sé cómo consigo ser el popular. ¿Ya? Un saludo para mi novia y a mi madre, que las quiero mucho a las dos. Son las dos mujeres de mí, ya tengo hermana, pero la quiero un poco menos. ¡Que se os quema, chicos! ¡Que se os quema! ¡Venga! Ya están, ya están. Mucha comida, buen ambiente. Gente y música. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!